Este es el primer puerto puerto que visitamos realmente No tengo nada contra la magia de la destrucción, pero procura no quemar ningún edificio Vamos a ir a esa casa primero Total, luego me tiro por el barranco y ya está, ¿sabes? Aún me dice que no va a ser tan fácil, ¿verdad? ¡Suscríbete al canal! ¿Usaste el truco de que no te carguen las cosas en general? Joder, vaya día... Vale, no podemos hacer nada ahí Vamos a Ventalia Luego ya nos perdemos tranquilamente Vale, 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 vale Si has venido a Soledad para alistarte en la legión, habla con Rike Si no, evita meterte en líos mientras andes por aquí o acabarás como Rockbeer Este es mi sitio Sin ninguna duda Vámonos No puedo hacerle nada al tío Rockbeer Diles que es inocente Posiciones Svary, tienes que ir a casa Ve allí y espera que tiene tu madre Traidor Adelante Nos has traicionado Deberías decirle que su tío es Scoria y que ha traicionado al Rey Supremo Mejor que lo sepa ahora, Advar Eres todo corazón Adelante Rockbeer Has ayudado a Ulfric, capa de la tormenta, a escapar de esta ciudad Después de asesinar al Rey Supremo, Tauri Al abrirle la puerta a Ulfric, has traicionado a la gente de Soledad No merece hablar No hubo asesinato Mentiroso Desafió a Tauri Derrotó al Rey Supremo en un combate justo Esa es nuestra ley Así es la antigua costumbre de Skyrim Y de todos los nórdicos En este día Voy a Soberna Pues vaya guardia de la puerta Oye Ahora mismo no Rockbeer ¿Por qué tuvo que ser así? Que se pudra esa basura Creo que esperaba mal Malditos rebeldes capas de la tormenta Deja eso Vale, 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 vale Perdón, perdón Eso sin duda lo incluiré en mi parte de la EDA Vale, eso es para unirme a la elección Pues vamos para allá Nada de perder el tiempo ¿Has estado en el Palacio Azul? Es digno de verse Aunque esté lleno de petimetres Ah No es una causa No es una causa No es una causa No es una causa Exacta con los tópicos de siempre Pero esta vez envía algunos datos Acerca de los planes de Ulfric Adórnalo si es necesario Fingiremos que es idea suya Sí, señor Los nórdicos y vuestro maldito sentido del honor Señor Te recuerdo Estabas en Helgen Habla con la legada Rike Yo diría que nos vendría bien alguien como tú Sí, señor Bien ¿Has sobrevivido a Helgen? El general Tulio me contó lo que ocurrió Pocos salieron de allí con vida Tengo buenas sensaciones contigo Y no suelo tener buenas sensaciones con nada Una guerrera sabe cuando debe fiarse de su instinto Contigo nos seguiremos el proceso normal He preparado una pequeña prueba Si la superas, hablaremos de tu ingreso en la legión Puedo encargarme de todo lo que me asignes ¿Tienes aplomo o es solo bravuconería? Prefiero el aplomo Los soldados bravucones acaban muertos Pronto lo averiguaremos Te enviaré a despejar el fuerte Rackstad Si sobrevives, superarás la prueba Si mueres, tu cadáver no me servirá de nada ¿Qué hay en el fuerte...? ¿Qué hay en el fuerte? Los antiguos construyeron muchas de las fortalezas Que salpican el paisaje de Skyrim Por desgracia, muchas se han deteriorado gravemente Y la mayoría han sido ocupadas por bandidos y vagabundos El fuerte Rackstad es una de las pocas que permanece casi intacta Instalaremos allí una guarnición Pero antes tendrás que deshacerte de los bandidos que habitan en ella Voy... Considera ese fuerte ya de vuestra propiedad Bien, eso es lo que quiero oír Ahora haz tu trabajo Creo que el legado te ha dado una orden Espero que la cumplas Puedes irte Señor Malditos rebeldes capas de la tormenta Pensaba que era tío con nombre Pero no ¿Cómo va el entrenamiento? Podrían tener mejor puntería Pero están listos para combatir Ten presente pronto ¿Tú eras quien presidía la ejecución? No fue mi mejor momento Rockbeard era un hombre digno y honorable Entonces piensas que lo que hizo estuvo bien? No, creo que se equivocó por completo La ejecución de Rockbeard era lógica y necesaria La honorabilidad te convierte en un buen hombre Pero no significa que tengas razón El mundo sería mejor si así fuera Vale Tengo que ir Para allá Hostia Este es el colegio de bardos Te doy la bienvenida al colegio de bardos Soy el director ¿En qué puedo ayudarte? Estoy pensando en matricularme en el colegio Siempre es un placer conocer a un futuro bardo Debes saber que muchos solicitan su ingreso Pero aceptamos a muy pocos Eso no es lo que he escuchado, la verdad Si es posible Les pedimos a los candidatos que realicen tareas útiles para el colegio En este caso tengo una tarea perfecta para alguien que aspira a ser bardo ¿Qué necesitas queda? Él y Sif ha prohibido la quema del rey Olav Un festival que se celebra en el colegio de bardos Tenemos que conseguir que cambie de opinión Para convencerla quiero leerle el verso del rey Olav Una parte de la edad poética Historia viva de Skyrim Por desgracia esos versos se perdieron hace mucho tiempo Y aquí es donde entro yo Sí, según Girod, el conservador de historias Puede que la parte de la edad referente al rey Olav exista Y se encuentre en respiro del muerto Necesito que recuperes el poema ¿Qué sabes de los dragones? No mucho, para ser sincero La noticia de su revés nos ha conmocionado a todos Si te interesa, Girod G-Main tendrá algún volumen sobre ese tema en la biblioteca ¿La guerra ha afectado mucho al colegio? No mucho, pero como bardo, todo este tema me parece muy deprimente No existen héroes en esta guerra No hay ganadores que proclamar Y su conclusión no parece nada clara Si buscas algo acerca de lo que los bardos puedan cantar Piensa en dragones De ahora a mil años Skyrim habrá cambiado de gobierno docenas de veces Pero el regreso de los dragones Esa historia es única ¿Qué es la edad poética? Creo que Girod puede explicar mucho mejor esa historia y la del verso del rey Olav Deberías hablar con él ¿Por qué prohibió Elisif el festival? Como ya sabrás, el marido de Elisif, el rey supremo Tori, murió asesinado recientemente Elisif guarda un luto estricto por la muerte de su marido Y cree que un festival en el que se quema la efigie de un rey es algo... falto de gusto Se ha haber visto así He intentado convencerle de que el festival tiene siglos de antigüedad como festejo de soledad Pero necesito pruebas Creo que el verso del rey Olav nos dará esa prueba Me alegra conocer a una joven promesa de los bardos Tengo una entrega de Adonato Leotelli Ah, sí La nueva obra de Adonato Es más breve de lo que esperaba Pero las palabras se miden por su calidad No por su extensión La miraré después ¿Por qué no aceptas esto por las molestias? Me gustaría entrenarme en el arte de la elocuencia Bueno, has venido al lugar adecuado Biarmo, me ha dicho que podrías hablarme de la edad poética ¿Entonces te envía en voz del verso del rey Olav? Está bien, no deberíamos dejarlo ahí escondido Ahora que sabemos dónde está El verso fue la contribución de Svagnir a la edad poética La historia viva de Skyrim Cada bardo contribuye a la edad en su momento Así que el verso del rey Olav es una parte perdida de la edad Y muy antigua El verso criticó el reinado del monarca Que se enfadó tanto que mandó matar al bardo Y quemar todas las copias Al menos eso creíamos hasta que tradujimos unos textos antiguos Será cerca de un año Ahora creemos que el rey Olav enterró la verdad junto con el bardo Si estoy en lo cierto, Svagnir y el verso del rey Olav Yacen en Respiro del Muerto junto con la cámara funeraria del mismísimo rey Olav Ok Ten cuidado Es posible que en Respiro del Muerto encuentres algo más que el verso del rey Olav Para ser una buena profesora necesitas dos cosas Primero, paciencia Y segundo, una buena vara para darles en los nudillos Señora, se llama 6 dedos ¿Por qué se llama 6 dedos? ¿Qué? ¿Que se quieta? Perdona, pero confío en que habras estado trabajando en tu poema sobre los héroes clásicos de Sky Mírate Seguro que tramas algo ¿Te estoy contando los dedos solo? ¿Que... que te llamas 6 dedos por algo? Digo yo, ¿no? Todo el mundo pensando que les voy a robar, Svagnir ¿He o no? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Esto qué es? Hola. ¿Eres mi galante héroe? ¿Has venido para mostrarme una vida de aventuras y romance? Le he pedido un deseo al pozo del pueblo. Que un caballero de dorada armadura venga para llevarme a su castillo. El deseo se cumple si lo digo. Los Jarl van y vienen. Pero un buen cocinero trabaja aquí toda la vida. Y yo soy un muy, muy buen cocinero. Por favor, no interrumpas el caballero. Por favor, no interrumpas el tribunal. Te lo juro. De esa cueva proviene una magia sobrenatural. Se perciben ruidos extraños y luces. Hay que investigar. Entonces enviaremos de inmediato una legión a examinar la cueva y asegurar la ciudad. El pueblo de Huffingar estará siempre a salvo bajo mi mando. Gracias. Mis predicciones no sugieren nada en la zona. Puente del Dragón está bajo control imperial. Probablemente sean patrañas supersticiosas. Quizás requiere una reacción más temperamental. Ah, sí, claro. Tienes razón. Falg, dile al Capitán Aldis que he ordenado asignar más soldados a Puente del Dragón. Gracias, Jarl, Elisif. Pero sobre la cueva... Haré que alguien se encargue también de la cueva, Barrio. Puedes estar tranquilo. Estás despedido. Tengo lo que había venido a buscar, así que mejor me vuelvo a Puente del Dragón. Yo he cumplido con mi parte. Puente del Dragón contará con más guardias. Falc Barba de Fuego encontrará alguna forma de ocuparse de la cueva. Más vale que me ponga en marcha. ¿Tienes algún asunto que buscas ayuda con la cueva de Cráneo de Lobo? ¿Te refieres al problema del Puente del Dragón? Seré sincero contigo. Estaba pensando dejarlo pasar. En el mejor de los casos, Barrio está un poco nervioso. Ha habido informes de acontecimientos extraños cerca de la cueva Cráneo de Lobo. Viajeros que desaparecen. Luces extrañas. Sospecho que se trata de animales salvajes o quizá de bandidos. No creo que merezca la pena nuestro tiempo con la guerra en marcha. Pero si quieres despejar la cueva, me aseguraré de que te paguen por tu trabajo. ¿Por qué la llaman Cueva Cráneo de Lobo? La cueva tiene mala fama. Hace mucho tiempo, Potema, la reina loba, la usaba para rituales negrománticos. De ahí recibe su nombre. De eso hace 500 años. Ahora no pasa casi nada por ahí. Pero todo el mundo ha creído siempre que la cueva está encantada. El general Tulio, respeto...